Estamos en la marcha para reivindicar una vía verde, para que se rehabilite la vía verde que va desde Leganés hasta Cuatro Vientos, pasando por Alcorcón. Estamos en la mitad de la marcha en el Parque de la Torosilla, este es el límite entre Leganés y Alcorcón. Y bueno, ahora el compañero Dani nos va a explicar qué es lo que reivindicamos en concreto. Estamos junto a un montón de vecinos y vecinas de Leganés, unidos además con asociaciones como Ecologistas en Acción, el Corredor Ecológico, asociaciones de vecinas como San Dicasio. Y estamos un poco haciendo la marcha de la que queremos que sea, personalmente, la vía verde. ¿En qué consisten las vías verdes? Son siempre la recuperación y reutilización de un trazado de una vía, de un ferroviario militar normalmente, como es el caso de aquí, el ferroviario va de Leganés a Alcorcón. Entonces queremos utilizar esa vía para generar una comunicación para las bicis y para los peatones entre Leganés, Alcorcón y que comunicaría desde Cuatro Vientos con el resto de la ciudad de Madrid. El problema básico que tenemos con esta utilización de la vía verde es conseguir unos terrenos que son cuatro kilómetros dentro de los doce que conforman la vía verde, que actualmente son propiedad del Ministerio de Defensa. Necesitamos que el Ayuntamiento empiece a hacer los trámites necesarios para comunicarse con el Ministerio de Defensa y pedir que nos ceda esa parte de su espacio que actualmente está en desuso. De hecho, si alguno de vosotros y vosotras conocéis el terreno que tiene el Ministerio de Defensa, esta actualmente es una pradera, asilvestrada, entonces iría a pedir parte de cesión de ese terreno por el que pasa la vía pecuaria que estamos utilizando para que consigan señalizar, adaptar y reutilizar el trazado. Entonces necesitamos que el Ayuntamiento empiece a hacer las gestiones pertinentes para colaborar con nosotros y con nosotras para esta función. Continuamos con la marcha reivindicativa. ¡Gracias!